Amigos, de veras, de que cuando yo dije, yo quisiera hacer una campaña, pero con un ambiente de fiesta, y me quedé corto, y eso amigos, eso es solamente posible gracias a la injundia, a las ganas que le meten ustedes, sumamente agradecido y comprometido con ustedes para no quedarles en absoluto mal, nada malo. Vamos todos unidos. Y agradezco mucho a los amigos, a los dueños, a los propietarios de esos hermosos bochitos que nos acompañaron, que nos hicieron el honor de contar con ellos, de contar con su confianza, con su aceptación para hacer la fiesta de los bochitos para la próxima candidatura de su servidor, para llegar a nuestra meta, que es la alcaldía de Navojoa. Muchísimas gracias amigos. Les recuerdo amigos, que el próximo viernes a las 5 de la tarde, la cita es en la esquina de la democracia. Ahí los esperamos, Guerrero y García Morales, con todo amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!